Sí, esta mañana le doy la bienvenida aquí en el estudio a Cristian Arista Cardona, él es director del Instituto Municipal de la Juventud en Soledad de Graciano Sánchez y hoy nos viene a hacer una invitación, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, este igual, muy buenos días a toda la audiencia de CN trece que el día de hoy nos está viendo. Oye, platícanos sobre esta convocatoria que traes y sobre todo previo ya a la celebración del día de el amor y la amistad. Así es, mira, el año pasado nos dimos a la tarea, este por ahí de de platicando con jóvenes, de lanzar la convocatoria de un concurso, este concurso es que estamos buscando la pareja más cursi de Soledad, tenemos patrocinadores que nos han estado apoyando desde el año pasado, y pues este año los patrocinadores dijeron vamos a a regalar un poco más, y pues este año hemos que hemos querido hacer la invitación hacia la ciudadanía soledense en el tema juvenil, para que se puedan inscribir, los ganadores van a poder tener lo que es una de las tres serenatas que vamos a tener con mariachi, cenas románticas, también vamos a tener adornos florales, vamos a tener globos decorados, chocolates, etcétera, todo este tipo de cosas por parte de nuestros patrocinadores, también por parte del apoyo de nuestro diputado federal, este licenciado Ricardo Gallardo, y este y también pues vamos a tener por parte del ayuntamiento. ¿Qué fue lo que ocurrió en la celebración del año pasado? ¿Cómo se vivió? ¿Y cuántos jóvenes se inscribieron a ese concurso? Mira, el año pasado tuvimos treinta y siete parejas, estas estas parejas, la dinámica es muy sencilla, suben la fotografía a lo que es la página de Facebook, en la página de Facebook, la la pareja con mayor número de likes. Es la página de Facebook del Instituto. Instituto Juventud Soledad. Así nos encuentran en Facebook, Instituto Juventud Soledad, y pues bueno, la pareja que tenga el mayor número de likes en su fotografía, es la ganadora. Este año vamos a poder premiar a cinco ganadores, entre los cuales pues te comentaba los premios, también sesiones fotográficas en pareja. Ahora, ¿Cuánto se esperan que participen? Ya teniendo la respuesta de de esta experiencia que tuvieron el año pasado, ¿Cuánta gente esperan que participen en esta edición? Nosotros estamos esperando superar la misma cantidad del año pasado, este la verdad, tenemos un muy buen alcance en el tema hacia los jóvenes en redes, y pues bueno, hacerles la invitación. Y también, bueno, hay que demostrar en estas fotografías, pues esta relación que ya llevan, ¿No? Así es. ¿Hay algún periodo en el que ellos puedan comprobar, es decir, si ya llevan un mes, tres, dos días de relación, hay gente que apenas empieza con una relación y ya empieza a subir estas fotografías. Justamente estos estos jóvenes vamos, bueno, ellos tienen hasta el día cuatro de febrero para subir la las fotografías, de ahí vamos a sacar a los semifinalistas, los cuales van a estar este de invitados en el programa de Radio de Juventud, y pues bueno, nos van a estar platicando cómo fueron sus historias de amor, ¿No? Cómo es que se conocieron, cómo fue que se le se declararon, etcétera, en base a ello, pues se va a hacer este se va a cerrar las votaciones el día doce de febrero. Ahora, se celebra el día del amor y la amistad, ¿Sólo es para relaciones de pareja, de amor, o también se van a aceptar fotografías de amistad? De relaciones de amistad. Así es, también de amistad, no importa, de hecho, el año pasado tuvimos de los tres ganadores, una de los una de las parejas, fue de amigos, que nos hicieron dar a conocer, nos dieron, mejor dicho, nos dieron a conocer su amistad, que era desde el kinder, entonces, este, todo mundo nos platicaba, todo mundo nos dice que si somos novios, que cuando la boda, etcétera, pero pues eran los mejores amigos, ¿No? Entonces, este, igual hacer también mucho hincapié en que pues vamos a estar nosotros permitiendo que sea incluso en el tema abierto a la comunidad LGBT también va a ser permitido. Ahora, también es importante mencionar que el único parámetro para saber que una pareja de amistad o de o de amor pueda ser ganadora es solamente con los likes. Sí, de hecho, bueno, ese es el tema, el que mediante los likes en la página de Facebook, van a ser los ganadores, el que tenga el mayor número de likes. Ahora, se abre la convocatoria, pero ¿Cuándo se cierra esta convocatoria? Esta convocatoria se cierra el día cuatro de febrero, ellos van a tener hasta el día cuatro para subir la fotografía, igual nosotros nos vamos a estar contactando con cada uno de ellos, para que, como te comentaba, puedan asistir a nuestro programa de reunión. Es decir, que tienen hasta el próximo martes. Así es. Para poder presentar estas fotografías y que puedan generar todo este número de likes. Así es, justamente, tienen hasta el día martes a las seis de la tarde para subir sus fotografías y de ahí vamos a sacar a los semifinalistas que van a ser los que nos van a estar acompañando en el programa de radio que tenemos de Dilo Fuerte Soledad. Ahora, también es importante decirle a la gente que ¿Va abierto a jóvenes? ¿Va abierto a otro tipo de edades? ¿O solo a jóvenes? ¿Hasta qué edades? Va abierto a jóvenes en general. Nosotros no tenemos una edad limitada. Obviamente, pues, vamos en especial hacia la juventud. El año pasado, por ahí, nosotros tuvimos incluso un par de personas que fueron de treinta y siete y treinta y nueve años, pero pues el número de likes no dio para más. Sin embargo, pues, la convocatoria está abierta, ¿no? Bueno, pues ahí está la invitación a todos ustedes, y qué mejor celebrar este día del amor y la amistad de esta manera, en la que, bueno, se dé a conocer a toda la gente, pues, cómo celebran su amor, cómo celebran su amistad. Así es, y sobre todo la historia de amor de cada una de las parejas. Debe ir acompañando con alguna historia, o ya después esa se cuenta. Ya esa se cuenta, más que nada, este, te digo, vamos a entrevistarlos, y pues, por ahí nos van a estar platicando. Aunque sin duda, habrá gente que estará publicando en sus redes sociales, cómo fue que se dieron esas relaciones, ¿no? Así es, cada uno estará poniendo ahí en sus redes sociales. Vamos a ir a una breve pausa, Cristian, si me lo permites, y con ello vamos a regresar, y vamos a seguir hablando de otros temas que seguramente a ustedes jóvenes, ahí en casa, les puede interesar. Vamos y volvemos. Y continúa con nosotros, Cristian Arista Cardona, y estábamos hablando sobre esta convocatoria para el Día del Amor y la Amistad, pero hay otra convocatoria que invita a todos los jóvenes a que se sumen a la Guardia Nacional. Así es, mira, por parte de, la verdad, debo de hacer mucho énfasis que esta administración hemos tenido mucho acercamiento con lo que es gobierno federal, el Instituto Municipal, el Instituto Mexicano de la Juventud, y pues por ahí también sale la convocatoria para los jóvenes que quieran sumarse a la Guardia Nacional, ya es bien sabido que vamos a tener un cuartel en lo que es el territorio, la demarcación soledense, y pues por RENDE nos gustaría mucho que la 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 juventud soledense se pudiera sumar a ser parte de las filas de la Guardia Nacional. ¿En qué consiste esta convocatoria y de qué edades a qué edades los jóvenes pueden sumarse a este proyecto? Mira, la idea es que estos jóvenes puedan ser de de dieciocho años en adelante, tengan estudios de preparatoria o incluso en este caso superior, con carrera trunca o terminada, para que ellos puedan formar parte de las filas de la Guardia Nacional y servir a lo que es este la seguridad pública en nuestra demarcación y en nuestro estado. Entonces, es una es una convocatoria muy sencilla, se les hace la atenta invitación para que los jóvenes se puedan sumar y podamos ayudar también a cuidar lo que es nuestro municipio, a que nosotros nos sumemos a la seguridad y que no solamente seamos nosotros personas que nos podamos quejar de que digamos no hay seguridad en nuestro municipio, no hay seguridad en nuestro estado, la Guardia Nacional abre las puertas, la convocatoria para formar parte de las filas y que podamos ayudar a servir a no solamente a Soledad, sino también en este caso al estado. Entonces, va a estar muy bien remunerado, que no te puedo dar ahorita de momento el dato, porque lo la gente en gobierno federal todavía están checando bien ese tema, pero lo que sí te puedo decir es que la convocatoria abre para ahora el mes de febrero y pues igual para que todos los jóvenes se puedan sumar. Ahí está la invitación hecha para todos ustedes y que bueno, si es muy importante que aborden o que consideren este tema porque bien lo decías hace un momento, ya no nos podemos estar quejando por el tema de la seguridad, sino ahora es momento de decir qué podemos hacer para mejorar la seguridad, no solo de Soledad, de nuestro estado. De nuestro estado, así es, creo que nosotros como jóvenes tenemos una gran responsabilidad, esta responsabilidad es que nosotros también debemos de de ayudar a servir a la sociedad, y en este caso pues qué mejor que nosotros mismos podamos cuidar el entorno en el que nosotros habitamos, incluso el municipio, no solamente como te decía, sino el estado, y pues bueno, esto es algo muy importante, vuelvo a hacer énfasis, esto no había en anteriores administraciones, recalco ha sido por el acercamiento que hemos tenido hacia el Instituto Mexicano de la Juventud, en este caso también por el gran apoyo que nos ha brindado el el diputado federal, este por los acercamientos que ha tenido hacia hacia el municipio, ¿No? Entonces, es algo muy positivo también. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristian, por esa información, y bueno, ahí está la invitación hecha para todos los jóvenes, ¿No? Así es. Que se sumen a este proyecto y que generen un cambio en nuestra entidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la audiencia, y pues bueno, un gusto poder estar acá con ustedes. Gracias, mientras tanto, nosotros continuamos con más información. Música 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 Música